El presidente como lo ha hecho en múltiples ocasiones, esto ha pasado en tu momento. Sí, nomás aquí con esta clase de policía no podemos darnos esos lujos, que ya lo hacen, además que ya lo hacen, pero este conocimiento del lugar, de esta corrupción, yo preguntaba hace unos días a una autoridad, si ya saben que hay tres nuevos centros de hospedaje en construcción, que vienen dos parques, que están hablando muy contentotes de la generación de tres mil y pico de empleos, ¿cuándo van a poner esa gente? ¿Qué van a hacer con esas personas? ¿Dónde van a vivir? Las escuelas, los servicios de salud, todo lo que demandan. Si ya tienen estos anuncios hechos con anticipación, ¿en dónde van a ir a buscar empresarios solidarios? Porque además a los empresarios también les interesaría ocupar esos polígonos que todavía no están saturados al 100% y que tienen servicios para ubicar a quienes van a ser sus empleados, porque tendrían personal para capacitar y que estaría fijo. Y no les costaría ni un peso. ¿Y los que ya están aquí y los que ya están aquí? Bueno, algunos de los que ya están aquí, pero hay otros que van llegando. Claro, porque es explosivo. ¿Qué pasó? Y por muchas razones en México, como dicen los sismos, los huracanes, la violencia en otros estados, en Guajaca, en Chiapas, en Neymar, en Guatemala entran como chupanecos. La transformación del sueño americano que vino a ser el sueño quintanarroense, el que ya no se iba para el otro lado. ¡Gracias!